Sentirás que se te va el sueño Pensarás que ya no hay remedio Tratarás de cubrir mi puesto Compararás mi cara con el resto Te extrañarás mi voz en tu silencio Te va a faltar por la mañana un beso Pero tú lo decidiste, tú dijiste que te vas Tú ya no quisiste, preferiste terminar Tú lo decidiste, tú dijiste que te vas Tú ya no quisiste, lo tengo que respetar Tú dijiste, dijiste que te vas Tú dijiste, agarraste un babay Tú dijiste y me dejaste acá Ojalá que no te falte nada Ojalá encuentres lo que buscabas Solo espero que te vaya bien Yo te quiero y sé que tú también Pero no me busques, me dejaste roto No quiero saber si encuentras otro Oye, ¿y unas palmas ahí? Tú lo decidiste, tú dijiste que te vas Tú ya no quisiste, preferiste terminar Tú lo decidiste, tú dijiste que te vas Tú ya no quisiste, lo tengo que respetar ¿Cómo le hago con todo esto que dejaste? Dime tú Y el cariño que contigo te llevaste ¿Cómo le hago con todo esto que dejaste? Dime tú Dime tú Dime tú De nuevo las palmas, ¿no? A ver Tú lo decidiste, tú dijiste que te vas Tú ya no quisiste, preferiste terminar Tú lo decidiste, tú dijiste que te vas Tú ya no quisiste, lo tengo que respetar Yo tengo que respetar Tú lo decidiste, tú dijiste que te vas Tú ya no quisiste, preferiste terminar Tú lo decidiste, tú dijiste que te vas Tú ya no quisiste, lo tengo que respetar Tú ya no quisiste, lo decidiste que te vas Tú ya no quisiste, fuiste